... Se prendió una luz... Bueno, me acaban de autodenominar presentador de esta sección. Porque traje el traje. Bien, vamos a comenzar con... ...con la tarde, tardes de LACNOG. LACNOG, no, LACNOG. Y vamos a empezar con una atractiva presentación que nos traen... No hay ninguna presentación... Sigo, sigo, sigo. Les tiro, les tiro. Bueno. Bueno, mientras Jorge se va sentando... No se lo conoce la Jorge Villa. Pero los que están ahí afuera, por favor, si pueden entrar... ...porque si no, cerramos las puertas. Muchas gracias. Miran para atrás, miran para atrás a ver si es verdad. Bueno, vamos a comenzar con la presentación del directorio LACNOG... LACNOG, que nos van a acompañar los superpoderosos... ...superpoderosos y superpoderosas... ...Érica Vega y Ariel Archivaldo Weger. Si pueden pasar, por favor, adelante. Los recibimos con un fuerte aplauso. Ariel Weger estudió en el Politécnico de Francia... ...y durante muchos años se dedicó a la aeronavegación espacial... ...de circuitos electrónicos. Érica Vega es así como la ven... ...ha ganado tres premios Nobeles... ...y un montón de cosas que ella nos va a contar. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Espero que hayan disfrutado mucho de su almuerzo. Gracias, señor doctor Tomás Alberto Lynch... ...asesor estratégico de modales para mascotas de diplomáticos y afines. Gracias. Bueno, vamos a hacer una breve introducción. Muy breve, ojalá que super breve y no tan breve... ...sigamos a seguir haciendo todas estas payasadas. Tengo unos regalos muy jugosos y muy interesantes para los que hagan preguntas... ...porque si no siempre hablamos de lo mismo. La presentación es un refrito, siempre igual, le cambiamos el número y es siempre lo mismo. Se habrán dado cuenta los que vienen seguido. Lo hace Érica todo esto, no es culpa mía. Y bueno, para contarles qué es la CNOB y esperamos que haya preguntas del público que serán recompensadas con un premio exclusivo. Adelante, Érica. Muchas gracias, señor presidente. Querido jefe. Bueno, vamos a darle la apertura a nuestro evento, a nuestra agenda que preparamos para este evento 2024 de la CNOB. Así que como directorio les vamos a hacer un breve repaso del enfoque que tenemos en nuestra organización... ...ya para que iniciemos con la agenda de las presentaciones técnicas que tenemos preparado para todos ustedes. Comentarles que la CNOB es una... bueno, es el grupo de operadores de redes de América Latina y el Caribe. Es una asociación civil de carácter internacional, una organización sin fines de lucro. Y su sede está en la Casa de Internet en Uruguay, así como... bueno, está en la misma sede donde está la CNOB. Y los miembros de esta organización, pues, está conformada por todos los actores encargados de la operación de redes a nivel de... pues, del Internet de la región. Tenemos 14 años desde su creación y, bueno, la misión y la visión de la CNOB está totalmente enfocada en reunir, en trabajar, digamos, en comunidad, a reunir a personas que operen las redes de nuestra región, que, digamos, trabajen para el tema del desarrollo de Internet en los países que conforman la región y poder intercambiar experiencias, participar en los eventos que desarrollamos anualmente y, pues, participar en nuestra lista de discusión que tenemos de correo de la CNOB, que así fue como inició, digamos, que el trabajo que desarrollamos. Queremos ser una asociación referente en diferentes áreas de interés a nivel de operación de Internet, temas técnicos. Y, bueno, la idea es seguir fortaleciendo o seguir trabajando para fortalecer los vínculos entre los diferentes operadores de redes de los diferentes países que ustedes nos den a conocer o trabajen con nosotros fortaleciendo el conocimiento en diferentes temáticas para la operación de Internet o nos indiquen cómo la CNOB, cómo podemos aportar para esos grupos de operadores que hay en cada uno de los países. En esa misión y en esa visión, pues, nos enfocamos en esos tres objetivos generales, fomentar la discusión, intercambio de información y aprender y colaborar en conjunto. La cultura organizacional que tenemos, bueno, todos los miembros del equipo de la CNOB realizan su participación de manera voluntaria desde el directorio conformado por siete personas hasta el comité de programa que son los encargados de seleccionar los trabajos que vamos a ver en los segmentos de la CNOB que vamos a tener en este evento, hasta todo el staff que hace el apoyo, nos apoya en el stand. Si vieron, tenemos un stand afuera, desarrollan nuestra página web, digamos, generan la publicación de diferentes contenidos y todos estos miembros que tenemos en nuestra comunidad, pues, apoyan de manera voluntaria. Muchas de las actividades que hacemos en los grupos de trabajo que los van a ver más adelante, los hacemos de manera remota, no presencial y en estos eventos es donde realizamos algunas actividades que creemos que son importantes realizar de manera presencial, como por ejemplo nuestra asamblea. Estos son, digamos, los miembros o los que componen nuestra organización. Tenemos el comité de programa, como les decía, son los encargados de seleccionar los contenidos que tenemos en nuestros eventos anuales, el directorio, pues, que somos los encargados de llevar toda la dirección ejecutiva de la CNOB, de esta asociación. Los grupos de trabajo que están enfocados en temáticas específicas, ya se los voy a mostrar, y pues toda la comunidad que participa en nuestros eventos, en nuestras discusiones, en los diferentes grupos de trabajo y la comunidad que nos aporta el contenido en los eventos presenciales anuales. Tenemos la colaboración de manera regional, la misma cobertura de la ACNIC, cobertura a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Actualmente tenemos un poco más de 10 grupos de trabajo de diferentes temáticas. Estamos desarrollando nuestro evento número 14 y tenemos más de 50 voluntarios que trabajan en la organización, sumando a las personas que están en el comité de programa, en el directorio, en la parte del staff, los chairs de los grupos de trabajo. Actualmente tenemos más de 1.300 participantes en nuestra lista de discusión de correo. Ahí tienen el código QR, si no hacen parte de la lista de discusión de la ACNIC, para que lo puedan escanear y puedan empezar a unirse a esta lista de discusión. Esta lista de discusión, nada, simplemente la idea es que la utilicen para publicar información que ustedes crean que es de valor o solicitar información o ayuda en alguna temática. Hay, digamos que ahí en esta lista de correo estamos todos los miembros del ACNIC, pero adicionalmente hay un montón de personas y expertos en diferentes temas, que la idea es que entre todos como comunidad nos apoyemos, discutamos temas o nos apoyemos en algún tema puntual que ustedes requieran. Estos son los grupos de trabajo que tenemos. A la fecha, cada uno de estos grupos de trabajo tienen un director que genera un plan de trabajo anual y actividades que desarrolla anualmente. Y bueno, todos como individuos están invitados a participar de estos grupos de trabajo. Pueden unirse a cualquiera de estos grupos de trabajo. Bueno, ya han identificado, irán identificando a lo largo del evento algunas de las personas que trabajamos en la ACNIC. Pero, bueno, la idea es que se acerquen a nosotros, nos indiquen si quieren hacer parte de alguno de estos grupos de trabajo, apoyar, ya sea con su conocimiento, si creen que pueden apoyar en alguno de estos grupos con su conocimiento o quieren conocer cómo algún grupo de trabajo les pueda apoyar en alguna temática en específico, pues también acerquen a nosotros y miramos cómo podemos hacerla. La idea es que, pues nosotros en realidad existimos para la comunidad. Todo esto, todas las actividades que nosotros realizamos desde los grupos de trabajo, las actividades remotas, webinars y demás, es de manera gratuita, no tienen que pagar nada. Nosotros realizamos desde la ACNIC diferentes talleres técnicos, virtuales, algunos presenciales. Y estos talleres no tienen ningún costo para su participación. Si ustedes como país se acercan y nos hacen conocer la necesidad de querer desarrollar algo puntual, algún taller puntual para un grupo en específico, con respecto a alguna de estas temáticas, lo podemos conversar y miramos cuál podría ser la mejor forma de desarrollarlo, pero todo esto lo hacemos gratuitamente. Tienen ahí también el código QR que los va a llevar a nuestra página web, ahí van a tener un poco más de información también sobre cada uno de los, les dejo ahí un momentico, cada uno de los grupos de trabajo. Igual lo que les digo, la idea es que ahora, si quieren, van a tener un momento para hacer preguntas o durante la semana vamos a estar en el stand o bueno, vamos a estar cruzándonos por el evento, así que también estamos esperando que se acerquen para que conozcan más de nuestra organización. Ahora hay premio, entonces pueden pasar a hacer preguntas si así lo consideran necesario. En la semana, en esta semana de nuestro evento tenemos diferentes objetivos planteados, el principal, como les decía, que es una de las actividades que hacemos presenciales, es llevar a cabo la asamblea de socios de nuestra organización. Esta asamblea se hace con los miembros fundadores del ACNOC, así que es una asamblea, es un evento que es cerrado únicamente con los miembros fundadores de la organización. Seguir hablando con ustedes e identificando la generación de temáticas y en estos eventos que nos encontramos presencialmente, aprovechamos para desarrollar o producir webinars, podcasts y contenido, tenemos también varios podcasts que se han desarrollado desde el ACNOC, no me acuerdo cómo es que aparecemos o aparecen nuestros podcasts, pero búsquenlos como el ACNOC y deben aparecer ahí. Y de LACNIC también hay un montón, pero bueno, hemos desarrollado varios como el ACNOC únicamente y varios en compañía también de LACNIC. Conocer esas organizaciones también a nivel de cada país y también pues tenemos varias alianzas con organizaciones regionales con las que desarrollamos varias iniciativas en conjunto. Que conozcan qué es la ACNOC, poder fortalecer esa imagen institucional que tenemos y seguir posicionando a nuestra organización en el trabajo voluntario que hacemos año a año y que la comunidad nos siga conociendo y entendiendo un poco más en detalle cuáles son las labores que tenemos y los objetivos que tenemos. Esperamos la participación de ustedes, fomentar la participación de la comunidad, de los nuevos participantes que están en estos eventos, que se acerquen a nosotros, que conozcan los grupos de trabajo, que aporten o que nos soliciten apoyo también en lo que ustedes requieran de parte nuestra, en aporte de estos contenidos técnicos y las temáticas que les comenté de los grupos de trabajo. Bueno, nosotros también digamos que hacemos diferentes acuerdos con sponsors acá desde el evento, desde ahí generamos diferentes recursos para poder construir infraestructura que aporta a todos esos talleres técnicos y a la labor que hacemos de fortalecer esas capacidades en los diferentes países y bueno, pues digamos que lo único que queremos es que ustedes conozcan más de nuestra organización, que se acerquen al stand y que aprovechen este espacio también de inicio de la ACNOC para que realicen preguntas y se acerquen a nosotros. Entonces, muchas gracias a todos y bienvenidos a la ACNOC. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas vamos a... si hay preguntas hay premio, si no hay preguntas los esperamos en el stand y durante esta semana los vamos a estar invitando al stand en donde vamos a hacer un par de reuniones para tomar cierta información con operadores ya que nos están pidiendo una pequeña ayudita a los operadores de la región para tomar cierta información para algunos proyectos de IETF y bueno, vamos a aprovechar que estamos juntos acá en Paraguay para... bueno, nada, le vamos a mandar en breve más detalles así nos sigo robando tiempo pero los esperamos en nuestro stand para charlar más de este tema así que muchas gracias. Aplausos Aplausos y